Hola a todos que tal, bienvenidos a mi canal, soy Kimber con un video más de Pro Evolution Soccer 2016 y estamos aquí en esta Superliga Europea y como podrán ver la tabla de posiciones está muy reñida nosotros estamos jugando con el Real Madrid y el Bayern Múnich es el único que se ha logrado escapar un poquito lleva 38 puntos, nos saca 12 de ventaja y pues de ahí el resto está bastante reñido la verdad a un partido del City prácticamente a un punto quedaríamos si lo ganamos así que estamos obligados a ganar los próximos dos partidos y vamos a ver contra quien nos toca creo que era contra el Benfica, no me acuerdo, si es contra el Benfica así que tenemos que ganarle este equipo de lo contrario se nos va a ir muy mucho, se nos va a ir mucho el Bayern Múnich así que tenemos que ganar los siguientes dos partidos, Cavani lleva 16 goles, Messi 12 y nosotros con 11 está Cristiano Ronaldo ahí así que iremos entonces a lo que sería ya el próximo partido bien iniciamos entonces ya este partido voy a tratar de ganarlo, estamos de local así que por esa parte empezamos con ventaja santo Dios bien me lo anticipó bastante bien ahí bien, que bien Toni Kroos fue creo yo perfecto me anticipé, me presuré ahí aquí juega Suyo César, en serio, es el portero creo yo de la de Brasil, el ex portero distribuye y puede generar otro tratado cuidado cuidado no puede ser que buena la salida ahí de Navas bien, perfecto bueno cuidado porque no me gusta me están haciendo bajada ya muy temprano y tenemos que ganar aquí porque estamos de local bien, te fuiste Gareth Bello por favor bien perfecto, que bien papá ay Dios mío, tan bien que la habíamos planeado ahí bien James uy Dios mío, que pedazo de tiro ese yo la vi dentro ahí fue Modric creo yo que lindura de gol iba a ser ese ah, tan cerca pero bueno ya estamos creando las oportunidades de gol así que es lo importante por favor cuidado, cuidado, cuidado que cuidado que nos agarran a la contra santo Dios no puede ser que peligroso pero bueno, no la han podido resolver bien perfecto está teniendo un gran rendimiento ofensivo hizo goles en los últimos momentos que tuvo y me tenés que hacer un buen centro aquí no me vas a venir con un centrillo ahí está Bello, Bello James es tuya bien, perfecto es nuestra pero que demonios bien santo Dios se nos va ay Dios mío que barbaridad vamos vamos no puede ser que bien por cierto, tuve que sacar a Pepe porque era por arriba ese pase tuve que sacar a Pepe porque me salió malo bien te juiste te juiste perfecto es que tienen a Luisao estos cristiano, cristiano santo Dios como se armó ahí ay que bien me la quitó ahí el defensa no puede ser este es de Keylor Navas perfecto muy bien por ahora vamos bastante bien si me dejan le voy a pegar ay Dios no era para ir es que es bien sensible el control es que lo sabía lo sabía bien Carvajal santo Dios pero que están haciendo ah está bastante enredado el partido por ahora vamos no te quedes por favor tenemos que ganar este partido bien no he podido y es que no puedo jugar por el centro bien porque es que no me dejan oportunidad bien aquí está aquí está que barbaridad se lo ha encontrado ahí Julio César le ha pegado en el pecho cuidado cuidado como se me están complicando este partido no puedo golear y ya merecemos el gol la verdad porque no ha hecho nada este equipo unos pequeños errores pero de lo contrario no han creado nada ah santo Dios como me vas a hacer un pase así bien perfecto vale además que Varane es muy bueno tiene muy buena estatura se ha terminado el primer tiempo ya casi ay Dios mío amigos nos vamos al descansa enorme trabajo defensivo no perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival nos vamos al descansa a un 0-0 bien estamos aquí entonces en el segundo tiempo y hoy si tenemos que conseguir por lo menos un gol porque si no esto no se va se nos va a complicar demasiado más de lo que ya está es que ese Bayern está intratable no pierde ni un partido santo Dios que peligroso vamos pues Cristiano ay no me salió la jugada y afina la puntería el partido es suyo por Dios necesitamos un gol uy la pierdes aquí santo Dios pero que les pasa a este equipo están jugando muy mal bien no te la tiro Gareth Bale porque estás en posición adelantada vamos Benzema santo Dios madre mía que barbaridad es que hasta mucho ha hecho ahí Julio César y la verdad es que se la encontró porque el cabezazo le pegó a él prácticamente no le dio tiempo de reaccionar hemos tenido mucha suerte ahí vamos a verla que suerte tuve ahí la verdad y es que ya era justo ya era merecido si es que muy cerca le cayó el cabezazo oh no le dio tiempo de reaccionar a Julio César bien perfecto ahí está el gol del triunfo y ya con esto pues eh asegurar el resultado ya porque tengo que ganar estos dos partidos del día de hoy bien perfecto nuestra que bien santo Dios que bien por favor por favor alcánzala uff madre mía como me la adivinó ahí Julio César el pase porque es que no le di cabecear ahí porque cuidado ok este equipo es el que más golean santo Dios señor juez obstrucción ahí no, no puede ser madre mía James James tú puedes, tú puedes uy tan cerca pero cuidado ahí con esas jugadas contragolpe ahí y nos vacunan estos equipos no perdonan bien perfecto salimos jugando como siempre perfecto marcelo marcelo santo Dios ay me precipité ahí como siempre no puede hacerla llegar a sus delanteros está bien lo que hizo la jugada pedía eso madre mía se asaltaba en el pase dejaba solo al compañero bien Marcelo bien no me que siempre me precipito ahí bueno es nuestra, es nuestra, es nuestra bien es nuestra te fue Cristiano te fuiste te fuiste no hay Oxide es tuya Cristiano bien vamos James ay Dios mío si eso pasaba estaba solito ahí Benzema pero bueno tenemos una oportunidad más aquí con este tiro de esquina si es que lo logramos ejecutar bien James James le voy a pegar uy Dios mío que enredo el que hubo ahí por Dios que la pierden cuidado cuidado cuando empiezan a tocar así no me gusta santo Dios pero que tocazón al que tiene ese equipo bien ahí está vamos pues Bello uuuh que oportuna la barrida de ese tipo bien la quitamos que bien papá vamos Carvajal sube que bien un centro más aquí ahí está uuuh está solito por allá bien vamos Marcelo que este Marcelo es muy bueno que este Marcelo es muy bueno uy estaba bien el centro pero no había nadie ahí madre mía madre mía ah los tenemos aquí pero es que no podemos concretar la jugada cuidado es que lo sabía lo sabía bien Varane es que Varane es muy buen defensa vamos que está solito por allá Bello se bajó estaba solito pero como él viene recuperando posición pues ya el pase se lo di muy tarde bien perfecto vamos señor juez por dios que es eso cuidado bien respejemos eso ahí está bien que suerte bien por fin ganamos uuuh necesitaba ganar este partido porque si no los de arriba se me iban a ir demasiado y bueno vamos a ver cómo han quedado entonces esto pintaba para un lamentable cero a cero y que me dicen gol y terminan ganando el partido cuando bien aquí están los resultados de la jornada 16 ya el Lyon empató con el Porto el Juve ganó el Inter ganó al Liverpool el City ganó santo dios este equipo está arriba de nosotros así que no es bueno que ganen vamos a ver el Bayern que es el que más nos interesa ganó al Paris Saint Germain ay dios el Bayern está imparable el Barça perdió en serio santo dios bueno vamos a ver cómo ha quedado la tabla de posiciones entonces hemos subido al cuarto lugar con 29 puntos y uuuh el Bayern se está yendo demasiado ya pero nos lleva siempre los 12 puntos así que no estamos tan mal que digamos y nosotros seguimos ahí si se fijan desde el Chelsea todos tienen 28, 29, 29, 29 y 33 muy muy reñida esta tabla así que vamos al siguiente partido contra quien nos tocaría bueno el siguiente partido será contra el PSB el así que PSB e Eindhoven así que tendremos que ganar este partido también además es de local así que no creo que tengamos muchos problemas madre mía Diego Costa ha subido con 15 goles al segundo puesto y Cavani sigue ahí con 16 bueno vamos a ir entonces a ese siguiente partido que tenemos que ganar amigos esto es Real Madrid contra PSB disfrutando estamos con todos ustedes y junto a Fernando bien ya estamos aquí entonces a tratar de ganar este segundo partido del día de hoy soy Mariano Klos estamos de local una felicidad por lo tanto estamos obligados a ganar para todos los que están bien perfecto guardando este partido un partido de características que bien me lo anticipo ahí cuidado cuidado con estos equipos que se complican bien perfecto te fuiste Bello madre mía bien Cristiano este es tuya este es tuya vamos Carvajal perfecto es lo que me gusta de los laterales que ahí está Bello Bello que golazo papá que lindura de gol que pedazo de gol acaba de meter este Bello mardilladita colocadita así que inalcanzable para el portero y bien hemos arrancado de una de manera muy buena que estaba calientito el gol ahí y ha sido gracias a Carvajal que sube con las bandas perfecto ahí el cabezazo pedazo de gol sinceramente bien ya con esto ya nos da un poquito de tranquilidad para para llevar el partido cuidado cuidado que se me va aquí que lo mire por lo menos tenemos a tenemos a Pepe de regreso bien bien papá pero que te paso ahí James bien vamos Bello está solito estaba pero es que bajó bastante bien el defensa cuidado cuidado que se le va ese Bello es un noquillo bien perfecto es que Pepe es muy buen defensa que bien James no hay Usai señor juez no hay Usai la voy a reventar aquí la voy a reventar uy dios mío pero que tapada la que ha hecho ese portero que pedazo de tapada que reflejo si es que lo fusilé ahí y aún así fue capaz de de detener el disparo uff que jugada esa más bonita si de milagro se han salvado ahí Real Madrid a veces parece dormido bien demasiado permisivo y casi pasivo cristiano gol uy dios mío fue Isco en serio no pensé que la iba a ganar a Isco pero bueno me ha sorprendido la verdad si estuvo cerca por cierto le he cambiado ahí metido a Isco en vez de Toni Kroos porque me salió bastante mal la verdad salió está desmotivado para el partido entonces pues no lo puedo meter así bien perfecto recuperamos ahí que bien papá que bonito le estamos jugando uy que tocasón papá si es que ya aparece el Barça este y aquí está el gol este tiene que ser esa jugada ahí Ramos la iba a culminar esa jugada tenía que haber terminado en gol cuidado que se me ha venido toda la bien perfecto vamos uy que volón que volón no no puede ser pero yo lo miré en el radar y no estaba adelantado es que la verdad ese pase era para Cristiano no era para Benzema pero bueno me ha salido hacia Benzema así que pues ya no podemos hacer nada bien bien es muy importante por eso ver el radar que bien vamos Benzema está solito uy aquí la voy a reventar papá vamos uy dios mio pero como me vas a hacer un tiro tan pobre Benzema santo dios ah pensé que le iba a colocar ahí al otro poste pero bueno cuidado 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 santo dios no puede ser uy me ha salvado ahí Navas y eso que está en azul vamos bien perfecto esta la gana bello bello uff acaba de pasar un susto tremendo bien que bien uff rara vez me barro pero bueno no ha salido tan mal ahí santo dios como me las hacen cuidado cuidado no puede ser uy dios mio pero como me va a hacer ese disparo ahí sin ángulo no me está gustando esto esto no me está gustando madre mía si es que lo sabía ah que barbaridad eh que se veía venir uff que tensión si hombre que lo sabía lo sentí venir eso ahí siempre que me pasa eso que no puedo salir ahí en en una jugada defensiva pues termina en gol es la única manera que puedo que barbaridad men esto no me conviene para nada el empate tenemos que ganar este partido pero bueno hay tiempo todavía así que tampoco nos vamos a precipitar no por dios señor juez pero que es eso sáquele a maría hombre y yo creo que no le va a sacar nada casi me quiebran ahí a james no no le ha sacado nada este árbitro santo dios bien antes de que termine el primer tiempo una bajada más no bien santo dios que bien me lo anticipó ahí es nuestra es nuestra uff me lo he quebrado ahí lo siento lo siento no fue por hacerlo cuidado 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 que esto no termina aún santo dios despejemos eso ay dios mío como se me complican los partidos de un momento a otro que está guardado ahí guardado es muy buen jugador bueno se inició el segundo tiempo a terminar de de conseguir el triunfo aquí o a menos de que este equipo se nos revele pero están jugando bastante bien la verdad cuidado cuidado guardado ah madre mía como me está jugando este equipo vamos pepe bien es que pepe es una muralla santo dios no puede ser uuuuy tan cerca ufff casi si sigo así este equipo me va a golear madre mía pero que me estás haciendo ahí ramos no puede ser es que a mi me pasan unas cosas madre mía que chambón ramos ahí como me va a hacer eso ahí por dios piso la diagonal arrancando del lateral hacia adentro una corrida perfecta pero es que yo quiero salir jugando no me vayas a hacer lo mismo otra vez bien ahí si perfecto cuidado cuidado que se va se va madre mía pero que barbaridad hombre no saben si salirle o no y eso lo aprovechan sus compañeros bien es nuestra 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 que bien la recuperamos santo dios vamos bello te juiste papá este es tuya bello ahí está perfecto hazme un buen centro por favor cristiano jamen la vas a reventar uuuuy que tampada que bárbaro ese portero y esto que james le dio con la derecha no puede ser es nuestra pero que es ese montón de rebotes por favor no es que este equipo está jugando bastante bien bien es nuestra cuidado aquí bien está solito por allá cristiano bien este es de cristiano que bien papá esta es esta es madre mía ay debí haberte pegado con cristiano ahí pero es que no me tuve fe cuidado cuidado dios mío bien que bien ahí perfecto perfecto que bien te fuiste te fuiste bello perfecto esta tiene que ser por favor cristiano cristiano madre mía pero no que barbaridad esa era ahí hay movimiento en el banco de suplentes me parece que se viene un cambio bien han metido a cross y han sacado a james creo que está bien este cambio ah no puede ser tenemos que ganar este partido ya está en boca de todos después de su gol la juego profunda no madre mía como me juegan estos equipos bien que bien pepe que partido el que me ha hecho pepe quiso jugársela solito pero le cortaron el paso no muy predecible lo que iba a hacer ahí santo dios este equipo que le pasa casi le sale esa jugada bien siguen los cambios aquí de los de este equipo ya están listos para entrar se viene la modificación supongo que va a jugar bien arriba para ejercer de pivot tratando de bajar todos los pelotazos largos que lleguen y de aprovechar su altura para ver si de cabeza puede achicar la diferencia vamos a caer bay perfecto bien tuve que cancelar ahí porque vamos vamos veces más uy dios mío santo dios señor juez hace falta como la perdimos ahí no puede ser por favor quiten ese balón santo dios madre mía ay están consumiendo aquí los últimos minutos no por favor tenemos que ganar este partido no puede ser si es que lo vamos a perder madre mía se terminó hombre que barbaridad tenía que ganar este partido yo ha sido empate te encuentro igual no veo porque los técnicos tengan que irse de contento ahora solo falta que el bayern ha ganado otra vez y vamos a ver entonces bien aquí están los resultados de la jornada 17 ya y vamos a ver cómo ha quedado el ciri empató eso bien eso está bien el bayern bayern por favor que haya perdido el bayern bien empató el bayern munich así que no está nada mal que digamos el barcelona empató también el paris saint germain perdió uy hoy si se va a poner buena la tabla bien bueno por lo menos hemos recuperado posiciones así que no está nada mal después de todo el empate aunque debimos haber ganado ese partido el bayern siempre sigue con 12 arriba el ciri pues está ahí y bien el paris saint germain ya ha bajado lo cual me parece perfecto a un punto del chelsea y bien creo que estamos ahí en la pelea así que vamos a ver contra quién nos toca el siguiente partido bien contra el atlético de madrid pero bueno eso ya lo veremos en el próximo video así que vamos a dejarlo por aquí espero que les ha gustado el episodio de hoy si es así denle like, suscribanse, compartanlo con sus amigos en la descripción del video encontrarán mis otras series por si quieren echarles un vistazo también están mis redes sociales por si quieren seguirme ahí así que muchísimas gracias por ver el video cuídense mucho adiós 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 Adiós